Bueno señor Jonathan, bienvenido a Castellón. Lo primero que quería saber es cómo estás físicamente después de tanto tiempo sin jugar, después de estar sin equipo durante tantos meses, cómo has estado preparándote para tu vuelta a la competición. Hola, buenos días. Pues bueno, al final no es lo mismo, lógicamente no es lo mismo poder entrenar en casa o a nivel privado que hacerlo con grupo, que hacerlo con pelota, que hacerlo en el fútbol profesional, pero bueno, me he seguido manteniendo. Ayer ya pude compartir mis primeras impresiones con los compañeros y bueno, poco a poco, poco a poco con los entrenamientos pues iré cogiendo ritmo e intentar estar lo mejor posible para cuando el míster lo necesite. Juan, igual, Jorge, tu turno. Hola Jonathan, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos un poco cómo ha sido, ¿no? Porque no es fácil para un futbolista que está sin equipo. Supongo que has tenido otras ofertas que te lo has pensado mucho. ¿Cómo se pone el Castellón en contacto contigo y por qué decides finalmente venir al Castellón? Bueno, buenos días también. Todo ocurre con la llamada de Ángel, cuando al ver hablo con él y a partir de ahí él me transmite toda la confianza, toda la humildad y bueno, y a veces pues esta vez me he movido por eso. Ángel me ha transmitido muy buenas sensaciones, confío mucho en este club, en este equipo y eso ha sido el motivo por el que estoy aquí. Vamos con el siguiente turno. Alexis Cervera. Hola, buenos días. Bueno, el tiempo puede estar parado o fuera de los terrenos de juego. Lógicamente a mí me hubiera gustado empezar antes, pero al final por las situaciones pues se han dado así y por suerte pues ya estoy aquí y ya puedo empezar de nuevo. Así que por esa parte muy contento y con muchas ganas. Y el tiempo que puedo tardar veremos. Es un poco lo que he dicho antes. El otro día pude ver el partido, pude ver un poco lo que el míste transmite y yo estoy trabajando a tope para poder estar lo antes posible. Siguiente pregunta, José Luis Guad, cuando quieras. Hola, ¿te veis? Sí, sí, sí. Hola, buenos días, señor Alan. Buenos días. De uno, a la bienvenida. Ojalá que os sea importante también para conseguir el objetivo, como sabes, que es la permanencia. Es un caso curioso, ¿no? Supongo también para ti, a pesar de que tienes ya mucha experiencia, porque eso es un contrato exprés. Quedan, nada, tres meses de competición, son 14 partidos. Quizás ya me dice mucho, pero ¿te ves con capacidad, no sé, para hacer cuatro o cinco goles que puedan ser definitivos para la permanencia o qué? Bueno, buenos días también. Sí, 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 es una situación excepcional, tanto para mí, el club no lo sé, pero para mí sí que es una situación nueva. Pero lo acojo con la mayor de las ilusiones. Ahora viene lo mejor de la competición, que es la recta final, que es donde todos nos vamos a jugar. Y, bueno, todos los goles que pueda meter tienen que ser suficientes como para ayudar al equipo, eso es lo más importante, y a conseguir que el equipo, que el club consiga su objetivo. Eso al final, para eso estoy aquí, para ayudar, para aportar y para ayudar al club. Siguiente pregunta, Chávez Hidro, ¿qué va a hacer? Hola, señor Alan, buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que hay que coger un poco la dinámica con la de los últimos dos partidos, con la victoria en casa y con el empate fuera. Al final, el equipo lo importante es que no se deja, no hace la derrota. Por lo tanto, llevamos una buena dinámica y lo que hay que intentar es conseguir ganar en confianza, ganar en resultados. Y a partir de ahí las cosas irán saliendo mejor. Está claro que es complicado, la segunda división es una división complicada para jugar. Estamos en una situación donde no es tan fácil soltarte por la falta de puntos, volverte ahí abajo, pero ayer tuve la oportunidad de estar con el grupo. Se transmite alegría, se transmite humildad. Este equipo sabe lo que quiere y estoy seguro que si estamos juntos lo vamos a conseguir. Vamos con Xavi Robert, a punto media, cuando quieras, Xavi. No te escuchamos. ¿Vamos? Sí. ¿Vale? Buenos días. La pregunta es, hola, tú conoces, puedes hablar de algunos equipos de segunda división, tienes experiencia. ¿Qué puedes aportar psicológicamente, mentalmente, en una situación tan complicada como esta? Bueno, está claro que la experiencia es un grado. Eso es lógico. Al final tener 35 años y haber estado en diferentes situaciones te hace saber y te hace, bueno, poder ayudar al equipo a saber sobrellevar estas situaciones. Lo que yo puedo aportar, yo sobre todo lo que prometo es esfuerzo, es humildad, es trabajo, eso es lo que yo puedo dar, porque eso lo tengo, porque eso es lo que yo me voy a ir cada día a entrenar con todo eso, con las ganas, con el esfuerzo y con humildad. Todo lo demás, lógicamente necesitamos de todo el equipo, de todos los jugadores para que las cosas salgan bien. A partir de ahí, si todos ponemos de nuestra parte, como he dicho antes, las cosas van a salir. Hacemos un segundo turno de preguntas, me indicáis si alguien quiere hacer. ¿Sabéis si de lo ser? Jonathan, firmas hasta final de temporada, pero existe la posibilidad, no sé si el Castillo se salva o no, por partidos, por goles, alguna manera de que puedas continuar, tal vez, en el que viene. Bueno, yo de momento el contrato es hasta final de temporada. Mi objetivo y mi ilusión es conseguir el objetivo del club. A partir de ahí, veremos las opciones. Si hace falta nos sentaremos a hablar. Yo estoy encantado, llevo dos días y estoy encantado ya aquí, así que no creo que sea el problema. Pero mi objetivo es estar enfocado en conseguir el objetivo de ahora. ¿Habría pedido turno a Alexis Cervera de nuevo? ¿Habría pedido turno a Alexis Cervera de nuevo? Bueno, es un poco lo que he contestado antes. Me muevo un poco por sensaciones y ahora estoy igual que antes. El año pasado me fui al Girona. Este año mi sensación es que la llamada con Ángel fue buena y eso fue lo que me movió. Sí que es cierto que he tenido otras llamadas de otros clubes y, bueno, quizá no me transmitieron tanto como me transmitió Ángel para poder ayudar al Castellón. Creo que había pedido también turno a Alexis Cervera y después José Luis Rubert. Bueno, poco a poco. Como he dicho antes, yo estoy aquí para ayudar, para lo que se me necesite y a partir de ahí tendré charlas con el entrenador donde me aconseja. ¿Qué es lo mejor, lo que puedo hacer para ayudar al equipo? De partida soy delantero, pero al final yo lo que quiero es ayudar al equipo en lo que se me necesite o en lo que mejor pueda ayudar. Viendo los partidos anteriores, es un equipo que también llega en lo ofensivo, así que para mí eso es lo mejor que me puede pasar cuando encuentras un equipo con tantos atacantes a la hora de ser ofensivos. Hacerlo igual, tu turno ahora. Sí, Jonathan, yo pensando en el futuro más inmediato, que es el siguiente partido frente a un rival directo como es que se desforsaba ahí, si algo tiene la experiencia de llevar tantos años con pedido como tú es que al final uno se conoce muy bien. Entonces, ¿qué chispa tiene ahora mismo Jonathan Soriano? Por ejemplo, ayer en el entrenamiento, en las primeras excepciones que tiene ya, con jugadores que vienen muy rodados de la categoría. Y sinceramente, ¿te ves, no sé, para poder portar mucho más que media hora o hay que ir poco a poco entrando en el equipo? ¿Todavía es pronto para quitar cómo estás? Bueno, hay que pensarlo bien. Yo vengo con mucha ilusión y lógicamente yo me veo ya para poder ayudar al equipo desde el principio, pero hay que tener paciencia, vengo de un parón largo y es lo que he dicho. Veremos cómo transcurre la semana, la decisión del míster, pero por ilusión, repito, no me gana nadie. ¡Gracias!